buenos días bienvenidos sean ahí está tu canal primero que nada les estoy dando la bienvenida este día y pues vamos a comenzar con el tag del refrigerador pues miren vamos a empezar por aquí bueno pues el refrigerador ahorita como lo verán no está muy lleno está semivacío o semilleno más bien verdad tengo pocas cosas como pueden ver pues voy a mostrarles lo que es la realidad no me da pena así es a veces hay a veces no hay ahorita está más o menos bueno miren por aquí siempre suelo guardar las carnes frías aquí tengo winnies pero como ahorita no tengo más carnes frías no tengo ni jamón ni lo que es el pimentón pues bueno bajé aquí tengo una barbacoa que la acabo de bajar del congelador atrás tengo un pan de esos un pan francés un pan de esos que están rellenos con chile jalapeño queso te lo venden por aquí atrasito tengo un un guisado de esos que vienen en larga ya se les había mostrado uno de pollo con con fajitas así como con esponjitas de maseca ahí me quedó por aquí tengo unos bananos unos platanitos los tengo aquí en el refri porque acá afuera con el calor se maduran muy rápido bueno por aquí tengo el kilo de tortillas con player atrás aquí tengo un poco de un poco de mantequita ahí atrás igual esta que es manteca de puerco no sé para qué la usa mi esposo pero a mí no me gusta no no manteca de puerco aquella es esto viene siendo una leche condensada perdón aquí abajo enseguida pues aquí tengo una comidita china un arroz que me quedó aquí tengo una salsa una salsita de esas de crema por atrás tengo el chile colorado ya molido de ahí voy agarrando para los guisos atrás tengo el tortillero ya que hasta arriba las tortillas que tal aquí está el tortillero pues tiene pocas tortillas aquí tengo unos cuantos chiles estos porque ya los voy a dorar ya los voy a asar porque ya están pasaditos tengo los jalapeños aquí tengo en estas casuelitas me encantan porque aquí voy apartando lo que voy a aplicar lo que ya va quedamos así picadito empezado aquí tengo por ejemplo ya un chile que piqué la mitad un pedazo de cebolla un pedazo de repollo y la papa que es lo que ya se va utilizando abajo pues tengo el sartén de los frijolitos refritos con chorizo que preparé anoche no los alcancé a poner en un contenedor sino que nomás así guardé el sartén ya muy cansada y luego en esta bolsa tengo la comida de los perritos aquí la que me da mi amiga aquí y la que voy juntando yo la voy a ir poniendo en esta bolsita y ahí se las guardo aquí tengo chile serrano y chile jalapeño por acá tengo los más digitales lo que son están en el escurridor los enjuaguí ahí se los guardé cebolla calabaza y chile papa y zanahoria más abajo pues tengo lo que viene siendo unas calabazas y un repollo enseguida pues también tengo lo mismo enseguida tengo otro repollo zanahorias, apio y un que no se cortó es que le apreté otra cosa eso es lo que tengo aquí abajo los cajones de los vegetales y pues por aquí en la puerta aquí tengo el cilantro de ayer lo pongo en agua para que se dure más fresco tengo una leche tengo otra leche la que traje ayer tengo mi agua de palo azul esta es me gusta tomarme la fresca y aquí la tengo mi refri es viejito, muy viejito abajo tengo unas latas ya sé que las latas no van en el refri pero pues ahí las tengo a esas aquí tengo unos blanquillos aquí tengo un jamón de cerdo para abrirlo y aquí tengo unos limones que no los he sacado de aquí aquí mejor ya los voy a soltar ya los voy a acomodar acá de este lado para que no se me pongan tan amarillos y pues esto es allá atrás tengo miel miel de abeja así tengo ahorita yo en mi refrigerador ay disculpen chicas amigas, amigos lo vacío que está en mi refri pero pues ahorita para llenar un refrigerador está muy difícil y aquí arriba pues tengo lo que son las carnes verdad que ahorita nada más tengo estos dos paquetes de carne de pollo tengo aquí una comida china guardada también tengo un pozole de un pozoleito no está preparado son los granos todavía no están preparados aquí tengo unas guayabitas congeladas que me encantan congeladas ustedes congelenlas y verán que es un postre delicioso aquí tengo una bolsa de hielo ya como verán yo no tengo carteritas de hielo pero esta bolsita me sirve porque lo sacamos se quiebra y lo uso como como el hielito en carterita por aquí pues ustedes pueden ver que está vacío y aquí tengo dos botellitas con agua que son mis hielitos también yo las voy llenando con agüita hasta aquí de hielo ya son mis hieleras así luce no está muy lleno ahorita está vacío está muy pobre mi refrigerador aquí le tengo nada más estos adornitos que son de café una jarra, una tetera y unos panecitos aquí tengo mi pizarrón donde pongo todos mis mis citas médicas las fechas y cualquier cualquier este recado que tenga ahí y por aquí tengo unas vacas unas vaquitas con una flor es todo no lo tengo no lo tengo más es el refrigerador ya está ya está grande y este es mi refri bueno pues espero te haya gustado esto que te llevé ahora este y pues ya sabes que si te gustó pues dame like comparte y comenta y este tag pues quiero seleccionar quiero nominar a una a otra chica para que haga el tag de su refrigerador y pues enseguida le va a tocar a mi amiguita y Miriam al aire y ahí ya quiero nominarla para que haga el tag de su refrigerador Miriam al aire te toca bueno pues hasta aquí llegó este video de este día y pues estamos comenzando el domingo bendiciones y nos estamos viendo para el siguiente vlog